La Colonia Latina En la Colonia se escucha, lamento por cuatro vientos Rambores y bailadores, para formar este cuento La salsa blava te invita a bailar con brujo y sus besos La salsa por cuatro vientos En brujo y en el latino, la rumba chaporotea Los soneros no descansan, todos quieren una idea De bailar saltan del lunes, aunque el tabaco acelera Con los besos Óyeme pianita, te esperé de doce a doce ¡Ay, ah, ah! ¡Ay! 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 Cuatro vientos Cuatro vientos